¡Ajúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! Regalame un saludito a la cámara de la mera con cariño, esto es una bromita. ¡Salud, ay, ay, ay! ¡Asustó, señor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No, ni m***! ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Jamés, toco! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Qué! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Qué? ¡Por favor! ¡yn y al pat ¡Evaldo! ¡Evaldo! ¡Avevaldo! Seño, regálenme un saludito a la cámara de la mera con cariño, mire ahí está, saluda. Por favor. No te mueves, ya viene la poli, te va a echar la mano, no te mueves. Mira, la mera con cariño, mire ahí está, saluda. Mira, la mera, la mera, la mera.